Para seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de la universidad, nuestra biblioteca estará realizando jornadas de préstamo con cita previa. Toda la información está siendo publicada en nuestra página web o nuestras redes sociales. Búscanos como arroba biblio ni vayan. Cuando presten un material, recuerden siempre verificar que esté en buenas condiciones. De la misma forma, entonces tendrán que devolverlo. Cualquier anomalía la deben notificar al bibliotecario antes de partir. Esos materiales son patrimonio de la universidad, por lo tanto les rogamos que tengan todos los cuidados necesarios para que sean aprovechados al máximo por nuestra comunidad. Si el material sufre algún daño en su poder, deberán hacer la reposición por uno igual pero nuevo. Es por ello que insistimos tanto en que los cuiden. Y eso es todo por ahora. Espero les haya gustado este recorrido. Para ampliar la información, les dejamos los contactos en la descripción. ¡Feliz inicio de semestre!